¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Yo muy bien. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo vas el viernes? Estoy de viernes, estoy de fiesta, día del trabajador. Nosotros trabajamos siempre, da igual. Eso es homopatía para un autónomo. Pero vamos a disfrutar del segundo escenio battle. Que el primero causó mucha preocupación. Ahí está. Ganaste tú. Bueno, ganó Darío, que te representaba. Pero eso fue una... Una cosa... Ahí lo tienen, el Team Santaolalla a tope con el... A tope con el Team Santaolalla. Vamos a hacer la física, ¿no? Hay que dar ventaja a los físicos. ¿Dónde está el físico? Aquí. Hay que dar ventaja. Hay que dar ventaja que ya te conocemos todos. A ver qué pasa. Bueno, la gente... Ya visto, ya el spoiler ya da igual. Dice, venga Santi, ahora es el momento de vender el tema de la... Eso es. Pues podéis suscribir. ¡Que te pego leche! Ya está. Si soy... Que te pego leche, que todo recibo hoy. Amazon Prime. Si eres Amazon Prime, suscríbete y dale al like. Es así como decir esto. El Twitch Prime, tenéis una suscripción gratuita al mes. Podéis suscribiros a cualquier canal. Pero este es mejor. Este es mucho mejor. No deba parar. Mira, aquí la gente ya ha visto los... Javi, presenta tú al tuyo y ya voy a poner aquí mi cuadrícula de Zasca. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ya podéis hablar. Estás en el lado izquierdo del ring, con 58 kilos de peso en cada pierna. Muy bueno. Muy buena. Tiene, con sus 28 años, una carrera en biología y trabajando para la Asociación Española contra el cáncer, tenemos a Guille de Huelve. Javi, no has dado ni una, tío. 90, 60, 90. Ojo, que arrebito. Tenemos 90, 60, 90. Eso soy yo, Javi, te has confundido. Dice 28 años, macho, 3 años por la cara. Bueno, gente, ayer estuvimos en Black Shires y hoy vengo al Stenium Battle para que Neves sume. A pelear, a ganar, no, a ganar, joder. A guañarte. A ganar, a ganar. ¿Habéis visto que está el marcador aquí arriba? Pone Player One y Player Two, ¿eh? Qué modernero. Sí, bueno, esto es tecnología punta, hermano. Es que bueno, es que bueno, es que es cuestión de ponerse y ya está. Es que no te ponen nunca, es el problema. Ostras, me llaman de Murcia, ¿eh? Me llaman de Murcia. Es el número de teléfono, hombre. Es López Miral, yo le voy a decir que no estoy para ministerio ni para consejería. Bueno. Esa persona va a sufrir el problema telefónico. Player One, ya sabéis que es el que va a perder hoy. Está clarísimo de esta Player One. Player One es el que va a perder hoy y tenemos el Player Two, que es lo mejor de lo mejor. Es bióloga, esta sí que es bióloga y no me voy a confundir en la descripción como... Bueno, también es bióloga, tenemos dos biólogos hoy. La verdad es que pudimos haber cogido a otra persona para nivelar, porque el resto somos los únicos biólogos. En biología, sabéis mucho de la vida y yo creo que es muy oportuno. Además, es arqueóloga de memes. A mí me gusta mucho esa descripción. Y divulga ciencia en... Es el de la canta de YouTube. Eso es. El de la canta de YouTube. Divulga en Perdidos en Melmac y en YouTube y en aquí, por todas las horas. ¿Cuántas horas emites aquí en MSU? Yo estoy quito el día. A mí cuando llega por la noche, pongo una mantita así y ya mañana estoy otra vez. A mí me gusta mucho esto que me pones en Twitter siempre. Dice, un día me vestí de plátano. ¿Hay fotos? ¿Hay constancia? Bueno, hay fotos, hay un vídeo en YouTube, hay un directo en Desgranando Ciencia. En fin, la mitad de la gente que está en el chat me ha visto. Lo mismo. Y la mitad de la mitad te verá como pierdas, pero no vas a perder. No vas a perder porque... Lo tengo ahí atrás, o sea que... Bueno, sabéis que... La gente tiene stickers de Nvesu, pero de Will, ¿dónde están los stickers de Will? No, no, lo siento, lo siento. Aquí somos todos del Team Nvesu. De empezar mi lanz. Me los tengo que ganar. Voy a poner 2.000 hasta que no quepan más. Toma Team Nvesu a tope. Bueno, pues tenemos un duelo, una batalla por la divulgación científica, Javi. ¿Qué preguntas hay esta semana? Como siempre, pues ya saben que estamos en un cuadro final de competición eliminatoria, donde el que gana pasa la siguiente ronda. Estamos en cuartos de final por esta competición de Senio. En la anterior semana se enfrentaron Darío y... ¿Quién? Y Ana. Y Ana. Y Ana. Gana. Qué faltoso. No me acuerdo. Anda. No me acuerdo de lo que comía yo, no me acuerdo de lo que me pasaba. Bueno. Cara como no la comió. Cállate, Santi. Deja de despistar, Santi. Deja de despistar. Esta semana tenemos a Nvesu y Will que se enfrentan en cuatro pruebas. La primera va a ser de ficcionar, dibujar y adivinar. El segundo va a ser de mímica, con los gestos tienen que adivinar. El tercero va a ser de tabú. Tendrán que definir algo sin usar tres palabras, cuatro palabras clave. Y finalmente va a haber la pregunta eliminatoria, donde tienen que adivinar, tipo trivial, una pregunta abierta, que va a ser además muy complicada. Las hemos preparado bastante yo. Sí, sí, sí. Y está heavy. Hemos sido pillados porque hay que decir que la gente es la que responde. Es decir, la respuesta es correcta o incorrecta si la gente de aquí del chat, damos un margen para que a la gente le dé tiempo a responder. Y si respondimos otros bien, acertada. Y si no respondéis bien, pues rechazada. Rechazada la moción. Así que vosotros tenéis la decisión de quién gana y quién falla. La verdad es que la semana pasada, oye, ni Belón, eh. Ni Belón, ni Belón. Mi tono. Acertada. Es una prueba binaria. Es uno a cero. Es una prueba binaria. Como se ponga a imitarme Will, entro en bucle con los tartamudeos y me quedo ahí... Que soy muy empático yo. Bueno, vamos a la primera pregunta ya. Empezamos. Primera prueba, que es el picturillo. Vamos a hacer los dibujitos más divertidos de la historia, ¿no? ¿Vamos a dibujar? Venga, nosotros por WhatsApp le pasamos a nuestro team lo que tienen que dibujar. ¿Empieza Nevesu? ¿Empiezan ustedes, equipo mate? Ahí tenéis... Venga, adelante. Ahí tenéis la... Manorobot. Eso es. Aquí no se ven nuestras caras ahora mismo porque eso no lo tenía previsto. Ay, un corazón, qué bonito. No sé quién lo hizo, pero me encanta. Pero ahí estamos en la pizarra. Empieza... ¿Qué hemos dicho? Will, ¿no? De 45 segundos. Empieza... No, empieza Nevesu. Tienes que pasar tú. Ah, pues eso te lo vas a yo. Espérate. Le voy a poner la pizarra, Jampi. Es que yo no sé leer. ¿No lo sabéis? No, porque eres de números, ¿no? No. Venga, empieza Nevesu. Va, 30 segundos. 30 segundos, ¿vale? Les parece... Te lo pregunto es que me lo mandes, que no me lo han mandado. Se lo mando ahora mismo. Ah, lo que es a mí, ah... Vale, venga. ¿Cuándo empiezo ya? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! Vamos para allá. ¿Cómo se dice? No sabe ver, no sabe dibujar. ¡Buf! ¡Eso no se entiende! ¡Fifo, fifo! ¿Qué es lo que son? ¡Eso no se entiende! ¡Vaya dibujos! ¡Fifo, fifo, fifo! ¡Fifo, fifo! ¡Fifo, fifo! George Washington. ¿Pero qué es eso? ¡El pentágono! ¡Fifo, fifo, fifo! Cagar en las piscinas. Nudibrancio. ¿Cómo te conocen, eh? ¿Qué es eso? ¡Orión, Orión, 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 Esporas, Orión, 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 Orión. ¡Lo hizo Gario! ¡Qué buen dibujo, hostia! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Está súper bien hecho! ¡O sea! ¡Bravísimo, bravísimo, Nevesu! ¡Está muy bien! ¡Bravísimo! Le veo que tengo que dibujar un poco más abajo, porque se ve muy arriba. Ahora dibujo más abajo. ¿Quién lo tiene que adivinar? ¿El compañero o el chat? El chat, el chat. ¡El chat! Lo he adivinado. Garirius, el primero. Y después Roberto Vespasiano. En 27 segundos. Sí, señor. En 27 segundos lo tuvo. Así que punto para Nevesu. 1-0. Vamos con Guille. Ahí va tu cuestión, Guille. ¿Estás preparado o tienes la mano en misa? Voy a ello, voy a ello. Voy a ello, Santa Luaya. Ahí está. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Cuando quieras empezar la izas, arrancamos. FIFO, FIFO. Cuando tú me digas. FIFO, 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 FIFO. ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Comenzamos! ¡Tiempo! ¡Una manzana, una manzanada! Ah, yo no juego, yo no juego, pero... Patata... Yo, honestamente, no sé lo que... Círculo mal hecho. Círculo mal hecho. Ahí está. COVID, coronavirus, Orión. Alguien... 15 segundos. ¡Ojo! PTA, coronavirus... ¡Ojo! ADN... ¡Ojo! ¡Hostia! ¿Eso te han hecho dibujar? PCR, PCR lo ha dicho a mí. ¡PCR! ¡Vale, ya! Ah, es verdad, se lo puse yo. ¿Qué? Era más complicado que Orión, yo puse Orión. Claro, ya estamos... A cada uno las preguntas del otro. Ya estamos con los lloriqueos, ¿eh? Marc Miguel Ángel. ¡Efectivamente, así lo has acusado! ¡Uf! Muy bien, muy bien. Nunca he dibujado ADN tan rápido, tío. Muy bien, muy bien. Ni cuando estaba en la carrera tomando apuntes. Marc ha sido el que ha eliminado. Ahí lo tenemos. Al límite, Marc Miguel Ángel, PCR. ¿Me deja poner? Tiempo similar. Muy bien, muy bien. Ahora está más grande. Segunda pregunta para Nevesu. Se la mando ahora mismo. 3, 2, 1. Enviada. Está por el aire. Ahora ya llega en su móvil. Y la tiene. Pues cuando me diga Nevesu pongo el tiempo. ¡Ok! Dice mi pongo el tiempo. ¡Tiempo ya! ¡Tiempo ya! Vamos allá. Está dificililla, eh. ¿Otra vez? ¡Cállate! Es una técnica. Orion 2, ¿no es? Muy bien. Nudibranchio lo va a intentar siempre. Nudibranchio hasta que entre. Firmamento. Está jodido. Animal Cosi. Cosas random. Es que no sé si se está viendo todo. Átomo. Paella. No sé si se está viendo. Nebulosa. Galaxia. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Es que, en fin. Es que no puedo dibujar. Entropía, dice aquí Garius. Entropía. No dicen aquí Garius. Y Tremapi también. Bravo, bravo. He hecho el vídeo de Quantum Fractors de la semana pasada. Biotex también. Darío, sí señor Darío. Muy bien, aquí orden. ¿Cómo va? Orden Entropía. ¿Cómo está Garius, eh? ¿Cómo está nuestro querido Arcadi? Muy bien, muy bien. Acá es que está aquí. Dos a uno va aquí Nevesu. No digo nada, no digo nada. Lo he dicho. La tiene Gille. Avísame cuando quieras. Y le doy. Está igual. Cuando me digan, le doy. Venga, vale. Preparados. ¿Listos? ¡Tiempo! Complicadísima esta. Todavía no hay complicada la cadena de BSU. FIFO, FIFO. Ojo. FIFO, FIFO, FIFO. FIFO, FIFO. No molestes, no molestes. Ciro, culo, lo dicen aquí. Que soy burria. No molestes. Dibujar bien. Por favor, dibuja bien. PCR otra vez. Yellow Submarine. Eso podría ser. Por si acaso. Carlos, cronómetro. What the fuck? 25 segundos. ¿Es what the fuck? ¿Qué coño, tío? Nadie lo dice. No sabemos qué está pasando aquí. Es que no sé cómo hacerlo, Javi. Quedan 5 segundos, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Dificilísimo, dificilísimo. ¿Es un reloj atómico? Principio de incertidumbre. Tiempo, tío. Así se me sentí. ¿Han decidido la mimosa en un electrón? Es que no sé dibujarlo, tío. No sabía representarlo. Muy bueno. Muy difícil, muy difícil. Nevesu, te lo mando a la de Juanchu. Y ahora lo tenemos. A ver, espérate. Por allá. Va por el aire. ¿Listos? Tiempo. Venga. Vamos, Nevesu. Vamos, tío. Vamos, dos puntos para Nevesu. Uno para Guille. Dos, uno va ganando Nevesu de momento. Ojo, ojo. Oh, qué buena. Está perfecto. Es que se merece el doble de puntos, creo yo. Ya nada más que por esto. Mercadona. 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 En el caso de Mercadona. Laboratorio, lo ha dicho Paty. Paty, lo dice Paty. Sí, señor. Bien. Y digo, oye... Mercadona. También te digo que está violando todas las leyes de seguridad el señor centro del laboratorio. Y me va desnudo. Bravísimo. Tres a uno, Will. La presión está en tu pierna. Siente la presión, ¿no? Me encantó Mercadona. La siento en el ano, tío. Tengo el ano encogido ahora mismo. Venga, dale. Va. Esa y Tabi sin melena. Te llevo... Venga, avísame y le doy, ¿vale? Me beso a su pleno, eh. Qué bien. Preparados. ¿Listos? ¡Tiempo! Esta no es en principio, en septiembre, es un poquito más sencilla, pero a ver... ¡Uy! ¿Qué pasó? No puedo decir más. Infinito, le rescata, mitosis, orbitales, orbitales... ¿Orbital? De hecho, es uno de los orbitales, uno de los orbitales. ¿Orbitales atómicos? Orbital P, dice Físico Barbudo. Sí, señor, sí, señor. Es que, tío, no se puede ser tan específico, tío. Es correcto. Seguro que se le puso a Itami. Es correcto. Volvemos aquí a esto y voy a poner... Me acercó... Me acercó Mr. 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 Adriano, Físico Barbudo. Eso es, eso es. Ahí tenemos el marcador. Físico de la jodida. WillDeep 2, Nevesu 3. Nevesu 3. Sí, señor. Nevesu, tío. Me he quedado con la urmónica. Complicadas todas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que... La de laboratorio era súper difícil. Ya estamos. Yo creo que era muy difícil. La de laboratorio era complicada. No te estés quejando, Will. No te estés quejando que seguimos para adelante. Ahora arranca, Will. Es mímica. Así que tienes un minuto para hacer la siguiente... Me encanta esta. No, un minuto no. Medio minuto, ¿no? Medio minuto, medio. Sí, contamos unos segundos antes para que... Yo voy a tener que echarme un poco para atrás para que se me vea, porque si no... Venga. Es verdad. Te va, Ille. Tienes 5 segundos para pensarlo, ¿vale? Venga. Preparados. Listos. Comienza ya. Es gestual. No puede hablar, no puede hacer emitir gruñidos. Y con eso tiene que adivinar la palabra, que es la siguiente. ¡Adelante! ¿Es adelante? No. Idiota. Orión. Tú, yo, yo. Yo. Nosotros. Nosotros. Ya no sabes qué hace. Ya sé. Yo tampoco sé qué hace. Auriculares, auriculares. Esa es. Esa es. Incertidumbre. Esa es. Esa es. Lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Sigue por ahí. Hasta aquí. Joder, enfurecido. Escalera. Lo tenemos casi. Cuatro. Tres. Vamos, vamos. Evolución. Evolución. Lo dijo. Evolución. Evolución. Muy bien. Bravo. 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 Como ha cumplido, tío. Le dijo otro del límite. Ascender, escalera. Miliese, miliese. Los pilares de la Tierra. Avanzar. Quitarse los cascos. Gracias, chicos. ¿Cómo la sacó? Yrigoyen, Iván. ¿Cómo la sacó? Bravo, bravo. Ahí va a la tuya. Que está... Ponle algo del tipo principio de incertidumbre. A ver. Claro, claro. No, no. Mercadona, va. Cuando venga, Navesu. Venga. Preparados. Listos. Tiempo. ¿Tienes algo de los dientes? Sarro. Comida. Caca. Pa' luego, pa' luego, pa' luego. Ay, le la hay. Caries, Caries. Corona, muela. Colmillo, encía. Incisivo, pa' luego. Vaya, vaya. Diseguncio. Diseguncio. Parillo. Esmalte. Caries. Catancito Pérez. Marí Caríguez. Ojo. Paleta. Ojo. Dentina, el mal dental. Esmalte. Quedan cinco segundos. Cinco. A ver. El ratón Pérez. Tienes relación con el ratón Pérez. Tiempo. ¡Diente de leche! ¡Casi, casi! ¡Lo dijo! Lo dijo después, lo dijo después. ¡No! Un puto segundo, por un puto segundo. Recordad que tienen un delay, ¿eh? Claro. Sí, no. De hecho, estoy dejando 40 segundos en vez de 30. O sea, estoy dejando por el delay. ¿Solo la cocina no ha entrado, Javi? ¿No ha entrado, seguro? No, no. Lo dije que sí. Lo dije con 35 segundos. Es por el delay. Se dijo antes, está diciendo la gente. Yo lo que estoy haciendo es, en vez de dejar 30, estoy dejando 35. Javi, Javi. Javi es muy alemán. Javi, lo que pasa es que quiere ganar él y no sabe cómo hacerlo. Es que siempre abusa. Bueno, sobre la cocina, ha llegado ahí un poquito después. Lástima. 3-3. Venga, vamos 3-3. Pero muy, muy cerca. A ver. Mira, ves, dice Zeta. Dice Zeta, el delay si es con la app del móvil o en la tablet. Tienes que contar 20 segundos. Hace falta el bar, ¿eh? Hace falta el bar. Yo aquí veo muchas cositas, ¿eh? No digo nada. O sea que... Para vivir en el lado. Yo no sé, yo no sé. Está fuera, está fuera. Trampa, la valla. Trampa, la valla total. Trampa, la valla. Es pesado ya. Venga, vale. Vamos en el 3-3, ¿eh? Esta cosa reñida y ahí el pique se sigue. Guille, la lleva, Guille. La lleva, Guille. Venga, Guille. El tiempo comienza a partir de... ¡Ya! ¡Tiempo! Oiga, vos. Pequeñito. Dice Biotec que Javi escriba los segundos que quedan por el chat. La cuenta atrás también se puede hacer, pero bueno. Mientras fumé, lo voy diciendo. Ejaculación precoz. Virus tardígrado. Veneno, tóxico, cianuro, patógeno, virus, veneno, envenenar, asfixia, tosina. 25 segundos. Cianuro, cianuro, veneno. ¡30 segundos! Patógeno, intoxicación. ¡Tiempo! ¡Qué cerca es tan, tío! ¿Protozón? No, mira, parásito. Lo dijo Choco, parásito, pero tarde. Ah, hubo parásito, no lo he visto. ¿Dónde está parásito? ¿Dónde está parásito? No lo veo. ¡Ay, Choco! Chispa 666. Tarde, tarde. Casi, casi. No, no, no. Porque en el vídeo seguía haciéndolo. Cuando lo han puesto. También ha pasado con el mío. Y hemos comido mierda. Chaci todavía lo estaba representando. Javi, ¿tú qué eres el bar? Muy justo, muy justo. Y yo estaba pendiente del reloj, más de otra cosa. Javi es muy alemán y ya digo que si Javi dice esto, lo siento Will, a tu casa. Pero si yo he parado cuando ha dicho Javi, tiempo. Pues ya está. Póngale un reloj. Pero si he parado cuando ha dicho tiempo y había gente que cuando estaba actuando. Bueno, da igual, déjalo. La gente como lo ha visto. Es culpa del delay. Deberíamos poner un reloj aquí en pantalla, yo creo. Sí que tenéis delay vosotros. De tal forma, yo estoy atento al reloj, ustedes estén atentos a la pantalla. Venga, va, vamos. En vez de mirar eso, lo puedes escribir en el chat directamente. Poner 30 segundos en el chat y que la gente ya esté atenta a esos 30 segundos en el chat. Venga, venga. Porque el chat sí que es inmediato. Ahí, ahí. Cierto, cierto. Que tenga que venir yo a decirles cómo hacer el programa de G, ¿verdad? Sí, sí. Venga. Vamos a ir a la siguiente. Está invitada a la repelente. Yo le he quitado un punto. Bueno. La siguiente. Le toca a Nevesu, ¿no? Le toca a Nevesu y se lo mando. Ajá, ya está. Vamos a ver. Bueno, allá vamos. Claro. Fuá. Venga. Por aquí se comenta que estáis conspirando contra mí. Yo no digo nada. Preparados. ¿Listos? Va el tiempo. Ya. Ha habido dos juzicos, ¿eh? Así que. ¿Que te pica el ojo ahora? No es el momento, ¿eh? ¡Me agarré ahí, Santiago, por Dios! Ah, no puedo sanar cosas. ¿Qué tiempo falta, Javi? ¿Qué coño le has mandado, Santi? Lleva 15 segundos. 15. ¿Qué coño le has mandado? Para la... Si no, otra cosa que puede ser. Era cosas mías que tenía por aquí. Es difícil. Láser, luz, fotón, retina, lente, fotón. Hay ahí una cosita parecida, pero no. 33 segundos, 34, 35. Tiempo, 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 tiempo. Casi. Oh, difícilísimo. Esta vez estamos... Este era muy difícil. Este era muy, muy difícil. Mucho es que la gente ha dicho fotón, ¿sabes? Mucho es que la gente ha dicho fotón. Foto receptor. Foto receptor. Era foto receptor. Muy complicado. Hoy está más complicado, efectivamente. Está más complicada la cosa. Este día están las palabras... Eso es para cortar el tiempo y estas cosas, chicos. Venga, vamos. Venga, guía. Le toca... Le toca... Podríamos seguir dibujando. Me gusta más dibujar. Va, Will. Esa es para relajar, para relajar un poco el ambiente. F aquí a tope. Mega, F. Vale, Will. Ahí la tienes. Avísame cuando estés listo y te marco el tiempo. Venga, yo voy a mirar un poco. Vale. Ya. Preparados. Listos. Tiempo. ¿Cómo coño vas a dinar? No te recente. Cuando... Cuando falte poco ponemos stop en el chat y el que haya entrado entra y el que no, no. Dime tú... Claro, exactamente. Caja de Redinger. Gato de Redinger. Lo ha dicho por ahí, Cincy. Lo has dicho, lo has dicho. Muy bien. La caja. La caja de Redinger. Qué onda, Cincy. Gato de Redinger. Hay mucha gente. ¿Quién es la persona que lo ha adivinado? Bien. Encima es suscriptor. Perfecto. Vamos, vamos. Fue Cincy. Fue Cincy M. La primera persona adivinarlo. Astrosopas. Me dejó cajas de... Cincy, suscríbete al canal. Muy bien. Bravo, bravo. Bravísimo. Aquí tenemos... Si gana Nevesu, si gana Nevesu, te da una suscripción. Encima os compra. Ya se han picado por esto que ha pasado. Ahí te envío yo la última de la mímica y... Venga, a ver. Me duele mandártela. Me duele. Me duele. Verás. Seguro que es pústula anal o algo así. Son las cosas que ustedes pusieron, así que no están tocando la mesa. Vale, vale, vale. Preparado, listos. ¡Tiempo! 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 Farmacia. 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 Simetría axial, eje coordenadas. Seno, parábola, función luna, seno, onda, círculo, dos, cordonada. Marrea, representación trigonométrica, parábola, sinusoidal. 25 segundos. O seno, función sinodal. Estoy mirando, hay que están diciendo que... Ocionado armónico. Ocionado armónico. Bravo, bravo, bravo. Y esto... Bravo, bien. Otra vez a Arcadi. Un obvio. ¿Por qué es el concepto tan odioso? Sí, señor. Otra vez a Arcadi. Otra vez en el límite. O eso fue en el 32 segundos. 4 a 4. Bravo, bravo. 32 segundos marcaba el reloj. Madre mía. Sí, sí, sí. Así que al límite. Muy bien. Tenemos dos fallos. Dicen que dejen de pasarle las respuestas a Arcadi. Arcadi, sí, ¿no? Lo dice Elena. Ha pirateado nuestros documentos y sabe todo de nosotros. Bueno, pues tenemos... ¿Qué toca ahora tú? 4 a 4. Vamos a la tercera prueba, a la del tabú, que a mí me encanta esta. Esta me encanta, perfecto. Sí, sí, hombre. Porque vamos a poner en un reto importante. Decir palabras sin decir las palabras más importantes de ese concepto. Siendo disléxica no tengo problema. Madre mía. Empieza a neveso. Tampoco va a decir... Sí, empieza a neveso. No va a decir tampoco ninguna de la familia. Así que ya saben, alimentación, pues no se puede decir alimento. No tenemos las palabras con la familia. Igual, igual. Te viene, te viene todo. Te viene todo. A llevar a ver. A llevar a ver. Te mando a ti la primera palabra y sus prohibidas. Hay 4 prohibidas, ¿eh? Vale. Cuando tú me digas. Empezamos en 3. Preparados. ¿Listos? ¡Wil! ¡Tiempo! El tema sobre el que cantó Patichus en Sceniovisión. La gente de ScenioTV sabe de lo que estoy hablando. Mercadona, ¿no es? ¿Furier? ¿Furier? La cosa completa. Muy bien. Madre mía, qué fidelidad. Sí señor, cómo me gusta. El físico azul, Mar Miguel, Galirius. Sois los mejores. Soy bien. O sea, si Sáñez, que no te salvo antes. Lo que hay aquí, lo que hay aquí es... Crema, crema, crema. Crema, crema, crema. Paquichus, te quiero. Paquitos, chus, paquichus. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues le toca a Guille. Te va la palabra. Esta es la palabra. Y te vienen también los que no puedes decir. Que son esto. ¿Eh? Esto. Y esto otro. No me llega nada, Javi. Me lo está mandando el plan uno. Espera, que me pongo nervioso, tío. Y esta. También es cierto que como óptico, como y respiro otra forma de furia, dice Galirius. Es verdad. Claro. Esto es fácil, cuando me digáis. Y el tiempo comienza ya. Vale, perfecto. La PCR se hace para analizar algo. ¿Qué se analiza con la PCR? Energía, maremotriz. Eso, ya lo he dicho. ADN, ADN. ADN. El ADN, ARN, por si acaso, también le han dicho astrosopas. Ese pedazo de fin. Ese pedazo, ese pedazo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, joder, macho. Yo aquí, cada semana me sorprende, Javier, aquí el nivelón de los suscriptores. Y los suscriptores, muy mal. Suscribiros cuando eso, ¿eh? ¿Dónde está el suscribir? Por ahí está, ¿no? Arriba. Está fuerte la cosa. Ahí arriba. Le toca la ADN de su, vamos allá. Venga, te lo mando. A ver, ¿qué me mandas? Venga, mándamelo. Está, está... Mándamelo, mándamelo. Está ahora entre paréntesis las prohibidas, ¿eh? Ok. Bueno, en... ¿Tú tienes? Sí. Empezamos en 3, 2, 1... Cuando entro en la cocina, lo primero que hago es encenderla. Microondas, glorífico... La luz, Arcadi, otra vez. Muy bien, muy bien jugado, muy bien jugado. Ahí sí está. La ciencia también existe. El físico barbú. La campana de extracción. Arcadi. La campana de extracción. Gui, ahí te va. La vez que pongo aquí lo... Te voy, Guille. La tienes, avísame cuando estés listo. 30 segundos también. 30 segundos, Guille. Vale, voy. Vale, ¿estás seguro? ¿Lo tenemos? Joder, mañana voy a atrever. Venga, preparado. ¿Listos? Tiempo, tiempo. Cuando en este año te vueles, la puedes pedir y cuando eres un predoctoral necesitas una. Si no, lo llevas uno para cobrar. Vida, 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 vida. Es tan fácil esto. Están diciendo beca por todos lados. Sí, beca, 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 beca. Beca, 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 beca. Beba. Beca, beca, beca. Dice vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Bravo, bravo, bien. Bueno, en las dos últimas son un poquito más complicadas. Sí. Falla ya algo, tía. Hay tensión, hay tensión en el ambiente. Tengo la tensión en el grano, tío. 6-6, qué igualdad, macho. A mí me siguen llamando aquí el teléfono ese murciano, así que vamos a ver. Vale, venga. Cuando tú me digas. Dicen drogas. Cuando digo, cuando eres predoctoral. Venga, preparados. Listo, tiempo. Vale, en matemáticas tú sueles dibujar en un eje cartesiano y es un tipo de esas cosas que se pueden dibujar. En concreto, pues, por ejemplo, puede ser lo que ocurre cuando... Ay, es que no puedo hacerlo con la mano, perdón. No he hecho nada todavía. 22 segundos. Tú lo dibujas, entonces, eso al dibujarlo, pues, va cada vez más para arriba. Va más para arriba y va... ¡Fua! ¡Fua como va! Parábola, ¿no? Parábola. Exponencial, exponencial. ¡Tiempo! Entró, entró, entró. Entró, lo vi, ¿eh? Lo vi que estaba yo aquí con el ojillo. Zeta y Garibis han dicho exponencial aquí a todo el mundo. ¡Va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, cintura sola. ¡Sola! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Al límite! Bravo, Nevesu, te actualizo marcador porque me da un gustazo de actualizar este marcador. Gracias. ¡7-6, 7-6! Es verdad, podría haber dicho el malo. Vamos, Will. Uy, podría haber dicho tendencia también. Bueno, ya. Que veo como sudas ahora mismo, estás sufriendo. Vamos con la última. Ahí te va, ahí te va, estás complicadísima. Bueno, no es tanto. Ahí va. Es que tengo que coger puntos ahora que luego no fallo. El paro, dice aquí. Vale, puedo hacer que la gente en el chat adivine... Espera, ¿puedo hacer como un altavoz que la gente en el chat adivina palabras prohibidas y las puedo utilizar? No entiendo. ¡Oh, oh! ¡Ehhh! ¡No, no, 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 directo! No, no, no. Vale, vale, pues lo voy a dar, vale. ¡Listos, tiempo! Vale, era una de las cosas que ha dibujado antes de Beso en la pizarra que se explicaba en el vídeo de Crespo, ¿de acuerdo? Y orden, desorden, es uno de los principios de la... ¡Ja! ¡Orion, Orion! ¡No, no, no! Entropía, no. Entropía. Entropía. ¡Ah, ha dicho entropía! No, 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 lo han dicho en el chat. Lo han dicho en el chat. ¡Correcto, termodinámica! Muy bien, muy bien. Aquí lo ha dicho Joan, Abuela, Pati, el físico de Armudo... La Abuela Billy, mi corazón. Sí, señor, sí. Bueno... Ha sido Adri, creo, el primero, ¿no? Actualizo Bacalobar un poco a regañadientes. 7-7. Y vamos a la última prueba. Joan es el que lo ha dicho primero. Van a la última prueba con igualdad máxima. Javi, hidrátate, hidrátate, que viene lo gordo. ¡Que me asfixio! ¡Que me asfixio! ¡Que me asfixio! En el modo solo emoticonos. ¡Ay, qué bien! O bueno, yo no, que lo pongan los moderadores. Cuando lo escuchéis la pregunta, ponéis en el modo solo emoticonos para que la gente no escriba la respuesta en el chat. Y eso se hace de manera... Ah, esa buena, esa buena. Hay moderadores en el chat, lo sabéis hacer, no os preocupéis. ¡Ay, qué bien! Ponéis en el modo emoticonos, moderadores, como Galirius, por ejemplo, ¿no? Me ha caído y se encarga. ¿Cómo se hace el corazón, así? Sí. ¿Corazón realista? A mí me gustan los corazones realistas, que son claros. Bueno, así. Corazón. Venga. Pues venga, vamos allá. Empieza Guille, que le toca, en este turno. Venga, la pregunta es la siguiente, Guille. ¿Estás preparado? Como ya empate al final, hay que decir que el desempate sería cuestión del público que elija, ¿eh? Si hay empate. El punto del público vale para desempatar. ¿Estás preparado, Guille? ¿Qué tengo que hacer, Javi? Perdón. Bailar. Una pregunta y tienes que acertar. Vale. Esto es jodido. Es tipo trivial, es tipo trivial. Venga, primera pregunta. Química. Va para ti, Guille. ¿Cuál es el número atómico de la plata? Oh. ¿Cuál es el número atómico de la plata? Estás vacilando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, dos, tres, dos, tres, Esto puede ser una fecha. ¡Ah, no! ¡Digo! Yo qué sé, tío. No tengo ni idea más con el de toda la pandemia de Japón, el... ¿17? ¿17? ¿Nos quedamos con 17? ¿Nos quedamos con 17? No, no, no. Yo qué sé. Sí, mismo. 17. Aquí la gente está poniendo el número de emoticón, no se los cuentas, esa es la respuesta. Esto es así. No miras el capo si lo dicen. No, no, no. Ahí uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, diez. Y la respuesta es... ¿22? ¡47! Vale, imposible. Bueno, por 30 números no está mal. 47, sí señor. Uf, pues no iba a ir yo tan desencaminada, iba a decir el 30 y algo, o sea. Aquí podríamos hacer el precio justo, porque eso es muy difícil, Javi. Podríamos hacer el que más se aproxime, gana. Ahí lo dejo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Un físico? No, 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 no. ¿O te la sabes o al carrer? ¿O te la sabes o no te la sabes? Venga, esta también va para Nevesu. ¿La lanzo yo, Javi? Sí, esta sí se admite un margen de error de un 50%. Un margen de error en esta, un margen de error de un 50%. ¿Un 50%? Se le ha ocurrido, porque es físico, o le si no me... En físico no sabe de números. Eso, ah, todo vale. Bueno, es verdad que... Tú dale. Venga. Tú dale. Nevesu. ¿A qué pasa? A ver. ¿Cuál es la distancia entre tu corazón y...? No, entre la Tierra y el Sol. Hostia. Promedio y con un 50% de margen de error. ¿Ocho minutos? No. Muy buena, muy buena. No puedo decir... Ahora solo tengo que hacer la transformación. De casi la transformación. De Fourier, de Fourier. ¿No te vale entonces ocho minutos? No me has pedido en qué más ni tú te lo tengo que decir. Es verdad, es verdad. En metros o en kilómetro, me da igual. En kilómetro o en metros, sí. Distancia. Pues serán... ¿Qué será? 500.000 kilómetros, me parece poco. Venga, va, 500.000 kilómetros. 500.000 kilómetros. ¡Ostras! ¡Madre mía! Es que me gustaban los ocho minutos. No me habría dejado de decir ocho minutos. ¡Madre mía! Oye, al palo. Al palo pero fuera, Javi. Al palo pero fuera. Esa raíz está en la luna. Claro, es que digo... O sea, es que no está bien hecho eso. Bueno, los 150.000 kilómetros... 150 millones de kilómetros. Claro, 500.000 kilómetros se recorre en un segundo. Claro. Ahí está. 150 millones de kilómetros. Ver la gente... La gente en el chat aceptaba los ocho minutos. Claro, claro. Esta me dejaste helado. Oye, no sé qué haces. Uy, tenía que haber dicho una unidad astronómica. Dios, no estaba ahí. No estaba ahí. Es que tenía que haber dicho una unidad astronómica. Me hubiera coronado. Venga, venga, venga. Porque esa sí es unidad de distancia. Javi. Podemos hacer preguntas que no sean de números. Gracias. Le toca a... Le toca a Guille. Venga, pregunta. ¿Quién fue el primer científico en observar, con telescopio, la expansión, determinar la expansión del universo? Y no es Javi Santalaya. ¿Quién es el científico que es reconocido como el padre de la expansión del universo? ¿Es posible que sea esta pregunta que le echamos en el tema? Te voy a decir Galileo, por las risas. No, espérate, espérate, espérate. ¡Galileo! Mugu piensa. No, tío. No sé. Te están poniendo calzada en ahí como síntoma de que no le gusta la respuesta. Bueno, tú di, tú di. Yo voy a poner aquí. Venga, sí, yo voy a deciros Stephen Hawking, por las mojas. Vaya, vaya. Y la respuesta es incorrecta. Incorrecta. Edwin Hubble. Edwin Hubble. ¿Cómo es? Ah, coño, el del telescopio, claro. El que sabe mirar. Lo había adivinado. Solo de pensar que hay un telescopio que se llama así, seguro que el nombre le habría venido a la cabeza. Pero es que no sabía ni que se llamaba Wynn, ¿sabes? Es que esta parte es la que realmente se distingue ya, se desempata. Esta pregunta siempre es la que se desempata de esta prueba. A mí te desempataban las orejas. Desemparetaba. Bueno, vaya. Es verdad, oye, no habéis dicho nada. Que Parador has regalado una suscripción. ¿Qué me dices? Sí, es que no estoy mirando el chat para que no veas las respuestas. Muchas gracias, Parador. De verdad. Muchas gracias, Parador. Me ha tocado editar 111. Qué suerte. Ojalá, ojalá ser yo, que ya soy suscriptor. Te da igual. Bueno, pregunta para Nevesu. Venga, va. Adelante. Quedan dos preguntas para Nevesu y una para Guille. Adelante, Santi. Dime, o enumera, tres números irracionales. Irracionales. El número pi. Pi, correcto. El número e. El número e, correcto. Sí. Y el número áureo. ¿Y cómo se llama eso? Pi. Correcto, muy bien, muy bien. ¡Toma! Bravo, bravo. Bravo, bravísimo. Bravo, bravísimo. Espérate, que le voy a actualizar el marcador. Con matemáticas, que es la forma más dura de humillarnos. Te voy a poner... Es que ahora que conseguir dinero tenía que dar muchas clases de matemáticas. Mira, lo mucho grande el marcador para que se sufra ahora. Ahí Will D. Arcadis. Raíz de dos, raíz de tres, raíz de cinco. Todos los programas de Santi. Todos mis programas, es verdad. Todas las raíces de números primos son irracionales. Muy bien, muy bien el juego. Sí, bueno. Ahí está. Tengo más de dos programas toda mi vida y no acabaría nunca. Venga. Va para ti. Pregunta también de matemáticas. Si fallas, he perdido. ¿Cómo se llama la curva que descubre, que describe la distancia más corta que recorre una superficie? En la superficie, la distancia más corta... A ver, Javier, lee bien la pregunta, por favor. Sí, tío, lee la bien. Estoy leyendo lo que me ha escrito Santi, ¿vale? Esto está en murciano. Esto es lo que... Esto es la lectura de murciano. Bueno, ¿cómo se llama la curva que describe la distancia más corta que recorre una superficie? Pero está más expresado, ¿verdad, Santi? Bueno, sí. Entiendo. En una superficie... ¿Cuál es la distancia más corta en una superficie? ¿Cómo se llama la distancia más corta en una superficie? ¿Cómo se llama? ¿A qué nombre lleva la distancia más corta en una superficie? Más golpes, te he hecho... Javi, ahora sin dar golpes, por favor. ¿Cómo se llama la curva? ¿Cómo se llama las matemáticas? Lo digo, lo digo. ¿La curva? Tenemos una superficie y hay una curva que atraviesa la superficie y es la distancia más corta en esa superficie. Ahí te lo dejo. Por ejemplo, voy a decirte, en la Tierra serían los meridianos. Sería una de estas curvas. Bueno, es que si no lo sabes, no lo sabes. No pasa nada. Ahí está. Pido como bien del público. A ver, el público dice... Pues el público es Molasaber que sea un grito otro hombre más. ¡Olé! Sí, señor Molasaber. ¿Tenéis un grito de guerra? No, nosotros solo bailamos. A ver, bailamos, vale. Sin música. La música está en tu corazón. Eso es verdad. Estoy muy pitado de burro. Dice Molasaber. No, a saber, Will Deed asume su derrota. Pido como bien del público, se podía pedir como bien. Sí, verdad, lo dijimos en un tiempo que no existió. ¿Ah, sí? No. Sí, sí, sí. Lo dijiste en la prueba piloto. Estáis faltando a vuestro programa. ¿El piloto? ¿Quién vio eso? El piloto no lo vio nadie. Así que... No costa, no costa. No lo sabemos. Alguna palabra que tenga. Alguna palabra. Es esta, pero no sé el nombre, no me acuerdo. La P. ¿Lo decimos ya? ¿Lo decimos ya? Alguien del público. Alguien del público lo sabe. Cierro cúmulo. No, no. Geo... Geo... ¿Geo qué? ¿Geo qué? Geo... ¿Geo qué? ¿Geo qué? No, casi, casi. Dezilo. Geodesi. ¡Geodésica! ¡Muy bien! Bravo, la gente aquí, me ha hecho como bola. Dice Biotex, para hacerse el chulo. ¡Perímetro, bro! Y viene aquí. ¡Tara gente! Bravo, bravo. Yo te hubiera dicho, yo que sé, la integral. O la derivada. Me encanta la geodésica, a mí me gusta mucho. Oye, qué duros somos con las preguntas, Santi. Somos durísimos, nunca sueltas nadie. Odio las matemáticas, tío. Última pregunta. Esta es para hacerte la chula ya, porque ya ha ganado. A no ser que el público diga lo contrario. Pero vamos a ver. Claro, tú imagínate. No, 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 el público va con eso. Ya está activado el solo emoticono, ya se puede decir. Sí, ya está puesto el solo emoticono. ¿Cuál es el elemento químico más abundante de la Tierra? En la Tierra. ¿En la Tierra como geosfera? Sí. En la Tierra como geosfera. En la Tierra como geosfera. ¿El silicio? ¿El silicio es la respuesta tuya? Sí. ¿El silicio? Porque dudo entre dos. Sí, como dudo entre dos, voy a decir que no es. ¿Y la otra cuál dudas? El carbono. ¿El carbono en la segunda? Puedes cambiar, puedes cambiar. No, 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 ya está, ya está. He dicho silicio y voy a estar al final con él. Silicio, Javi, ¿lo dices tú o lo digo yo? Venga, dilo. No, el otro gorrita es oxígeno. ¿Oxígeno? Entonces no es la geosfera. Supongo que sea el oxígeno del agua, el oxígeno de los elementos químicos. Si es la geosfera, si se refiere a masa de tierra geosfera, no es el oxígeno. Está contradiciendo a los másters, yo le he quitado a un punto. Geosfera, voy a estar luego. Pues en la geosfera, la geosfera es el hierro, ¿eh? Es el hierro. Es el salchichonio. Eso tiene más sentido. El segundo es el oxígeno y el tercero es el silicio. Ha ido ahí... Uh, pues más o menos, más o menos no iba a llamar en caminar. Es que lo he dado este año, se lo he dado este año a los niños, pero como no soy geóloga, se me olvidan. Tengo que repasarlo siempre. O sea, es un lío, ¿eh? Son complicadas, son complicadas. Te da gente amarilla por aquí. O sea, vamos a ver, intenta liar a los máster y encima les contradice. Yo no sé, yo lo tendría clarísimo. Me encanta lo que te ha dicho aquí, las alas y neves un medio. Me encanta eso. Qué precioso, por favor. Ane MacGarden. Bueno, Javi, ¿qué hacemos ahora? El hierro, sí. Pues 8-7, votación, ¿no? Votación del público y listo. Oiga, 8-7 tiene... Tiene ventaja Nevesu, pero está en el voto del público. Uy, se lleva este aplauso del público. Y si el público me vota a mí, que hacemos una muerte súbita. Es que lo que dijimos en realidad... No, porque en caso de empate vale doble. Pero no hay empate. O sea, que ha ganado Nevesu y ya está. Que no hay empate. Es que... Ha ganado Nevesu. Claro, idiota. Que cuando gana mi equipo, hace trampa, ¿sabes? La Sapa se ha ganado Darío por uno y hasta ver, gana Nevesu por uno. Date un tomo, dice Javi Santana. Date un tomo, date un tomo. Como has barrio para tu terreno. Javi me ha sentido... Team Nevesu, Team Nevesu forever. Sí, señor. Siempre. Pero, Santi, ¿entonces para qué sirve que valga doble? Eso lo decimos por hacernos los chulos, pero no vale nada. No tiene ningún sentido. Hay que revisar la regla. Vale cuando hay empate y pum. Por ahí están diciendo trampaolalla, ¿eh? Trampaolalla. Trampaolalla me encanta, te lo juro. Bueno, pues entonces tenemos ganadora. Somos unos cabrones, te llaman. El equipo mío, el equipo mío, aquí abajo, Nevesu, ganadora de esta semana de Estereo Battle. Segunda semana que se enfrentará con Darío de Biotex, que está por aquí, Darío. ¡Uh, Darío, tú y yo! ¡Madre mía! En las semifinales que serán dentro de... En tres semanas. En tres semanas, pues tenemos ahora tercer, cuarto de final. En tres semanas, en la primera semifinal, Darío Nevesu. ¿Ya tiene rival, Darío? Sí, señor. Madre mía. Bueno, ¿qué tal? Will, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo han visto? Ya estoy pensando en el tuit que tiene que poner Will. Eso, ahora... Yo voy a hacer un juego geodésicas esta noche, tío. Te lo juro, te lo juro. O sea, es que estaba acordándome del vídeo de Edu, tío. Del vídeo... Es que me cago en la leche. Ahí está, ahí está. Puto, puto Edu. La clave estaba en Edu. La clave está en... Llama a Edu, echa la culpa a él. Sí, sí. No te la... Os digo una cosa. Ha habido... La de Parásito se ha acertado a tiempo. La voy a poner aquí en grande. ¡Wow, wow, wow, wow! Parásito... Parásito ha entrado. O sea, me da igual lo que diga... De verdad, voy a regalar... Voy a regalar los subs. Como lo he prometido, lo voy a regalar. Dame un momento. En cuanto me funcione el ratón, que ahora no lo encuentro. Ha dicho que ibas a regalar diez churros, Nevesu. ¿Diez? Regala una suscripción. Yo no he dicho diez. No, no, has dicho diez. He dicho que va a regalar. La de... Voy a regalar... Nevesu, Nevesu, Nevesu. La de sus promesas. Saca del clip donde he dicho eso. Viva el... Viva el... Viva el privado. Regala una suscripción a Custodien. Ocelote. Voy a tardar un rato, porque es por Paypal. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Podéis ir hablando mientras que yo lo voy regalando, ¿eh? Pues mira, te cuento... ¿Qué tengo que poner y lo pongo? No como otra persona que perdió en este mismo juego y se cagó. Uf, es verdad. ¿Y qué era del equipo de Sandy? Esa mención, ¿eh? Esa mención. No sé si alguien se va a poner el oído por aquí. Buenos días. Dice Arcadio. Recordando que su... Puedes acceder al Discord exclusivo para suscriptores. Es verdad. Recordad eso. Will, en Twitter tienes que poner lo siguiente. Venga, vale. A ver. ¿Tienes ya lo tienes ya? Sí, sí, sí. Qué bien. Guille. Tienes que poner... Me he hartado. Punto. Dejo YouTube. Con H o sin H. Con H siempre. ¿Hartado? Con H. Sí, pero quiero decir... A ver, Nevesu, no has entendido la pregunta. No lo he entendido. Escríbelo bien. ¿Quieres que lo escribas bien? Vale. Sí, quiero que lo escribas bien. Me he... Sin H. Hartado. Sin H. Lo voy a poner con... Punto y coma. Vale, ahora ya ha salido... Me he hartado... A ver, excepto ahora bien la puntuación, los signos de puntuación. Me he hartado punto, dejo YouTube punto... Sí, en plan super... No, no, no. Me he hartado punto, dejo YouTube punto, super serio, super... Me encanta, me encanta, me encanta. Pongo algo más, en plan, esto es una puta mierda... No, 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 solo eso, solo eso. Vamos a ser simples. ¿Pongo GIF? No, nada, solo eso. Hay por aquí alguien que dice... Ha orinado muy hartado, esta persona estuvo en Cazul. Sí. Pongo una puta mía enfadado o algo, no, ¿no? No, no, nada, 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 solo eso, solo eso. Vale, perfecto, me he hartado. Una cosa que parezca una cosa como mega seria. Perfecto. Y acabo de regalar 5 suscripciones al azar entre la gente que está aquí. Bravo, bravísimo. Así que ahora irán llegando. Me cago en la basalada. Oye, chicos, en el juego va a haber mención especial a quien ponga la cosa en Twitter y lo haga bien. Quiero decir... Javier, Teremapi, Romualdo y Cris Bajú. ¡Bien! Vale, chavales, yo digo una cosa. Ahora, yo soy como un Jedi. Yo he pasado a otra dimensión del juego y puedo ayudar a quien gane a elegir los tuits. Que era por lo que yo quería ganar a Nevesu, para elegir los tuits que tenía que poner la gente. Espera que se ha quedado parado. No quería otra cosa. O sea, quiero decir, los que perdamos podemos formar team para elegir el mejor tuit. Y que el perdedor de la final tenga un tuit jodido de verdad, ¿sabes? Lo que tú digas, lo que tú digas, señor. Bueno, gente del chat, darle retweet, like y todo eso. Le damos vida a ese tuit. Darle retweet, pero a muerte, como si fuera el limón del Rubius. Aquí está siguiendo gente, muchas gracias, que son los mejores. A ver qué está siguiendo, quién está siguiendo. No lo veo ya, eso. Pero bueno, gracias, gracias. No lo leo, no lo leo. Alfonso Verlos, no lo leo. Os quiero. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Muy bien. Y ya está, Javi. Ha sido intenso. Arcadi, que te pides a tu casa. Arcadi, pírate a tu casa. Ha sido intenso. Ha sido muy divertido. ¿Quién viene la semana? ¿Se puede decir quién viene la semana que viene? No sé si se puede decir. Podemos saber, ¿no? ¿Lo sabes tú, Javi? No, porque a ver si va a pasar como esta semana. Uy, es verdad. No. Es verdad. Es surprise, es surprise. Custodian, vuelves a tener las 30. Enhorabuena, custodian. Solo digo que son dos físicos. Dos físicos. Con tu física y tu química. Dice Nutri Daniel, realmente ha ganado Garirio. Es verdad, Garirio. Vaya, aquí hay un complot. Garirio puede ver. Son dos físicos la semana que viene. Mariconas unidas jamás serán vencidas. Esto es así, amigos. Pues son las nueve. Ser felices, Javier. Ahí está. Como siempre, es un placer combatir contigo. Hasta luego, Santiago. Bueno, gracias a todo el mundo y gracias por haber estado en el chat. Muchas gracias a todos. Acordaos que podéis suscribir. Ha jugado bien, eh, si, Will. Y si tenéis Amazon Prime, lo podéis hacer gratis. Qué bien. Era lo que tenías que haber dicho antes, Javier. Aquí tenéis todos bocas, ¿eh? Aquí hay cuatro bocas para hablar. Pero tú eres el presentador, cabrón. Y Javi también. Javi también lo puede decir. Pues eso, que seáis felices, suscribiros, dadle al like. Cuídense mucho. Todo, todo. Os queremos. Venga, gente, un abracito. Muchas gracias por habernos. Un viernes. Adiós. 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 Adiós.